250 mil dólares invierte Portoaguas en la construcción de una estación de bombeo en la ciudadela San Jorge, con la que aspira a mejorar la presión en el servicio de agua potable en esta y otras ciudadelas a lo largo de la vía Amanta. Conocemos nosotros como la zona oeste, todo lo que contempla Parque Industrial, Colinas del Sol, Valle Alto, La Piñonada, Ciudadela José Fernando, Bellavista, la misma San Jorge. Esta obra tiene un 40% de avance y estaría en octubre, según informó Giancarlo Giler, gerente de Portoaguas. Contempla una cisterna donde se almacena el agua que viene de la red y luego un sistema de bombeo o de impulsión. En parte de la Ciudadela San Jorge, según la presidenta barrial Mercedes García, la presión del agua es baja, por lo que asegura que la estación beneficiará a los moradores. Generalmente por el cementerio las personas se quejan bastante sobre el problema del agua, que les ha bajado totalmente. Otra estación se construye en Picoasá. En ella se invierten 65 mil dólares y su entrega estaría para octubre. Para dotar de agua potable a Lomas del Calvario. En Lomas del Calvario, zona que se beneficiará de la estación, esperan la obra con ansias, pues al momento sufren para conseguir agua que llega una vez por semana de a poco y complementan su abastecimiento mediante tanqueros. Mire, nosotros tenemos ya tres semanas sin agua. A la semana compramos, como no tenemos tanque, llenamos a veces el aljibre de 25 dólares, 30 el aljibre. Ya, pues los otros vivimos más allá, el agua no llega hasta allá, los otros no llegan nunca, no llega casi el agua. Ya casi dos meses y hago ya. Portoaguas contempla también la construcción de otra estación de bombeo para beneficiar a las partes altas de la ciudad de la Fabián Palacios por 80 mil dólares. Se espera su adjudicación para la tercera semana de agosto.